De acuerdo con la información suministrada por la policía, Antioquia Carolina Betancourt trabajaba en un establecimiento comercial de Segovia, nordeste de Antioquia, sitio en el que ocurrió el ataque a manos de un hombre de 52 años. Al verla con otra persona, inmediatamente le causó una lesión con arma blanca que posteriormente le produjo la muerte. Las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron ante lo sucedido e intentaron agredir al hombre, pero la rápida reacción de las autoridades impidió el linchamiento. Proceden a la captura del presunto homicida a una persona de 52 años que en algún momento conocía a la víctima. Lamentablemente llevamos 16 casos de feminicidio este año en el departamento de Antioquia. Hemos esclarecido 10 de ellos con capturas y los 6 restantes están en proceso con una vocación de éxito. En lo corrido del año, 41 mujeres han sido asesinadas en Antioquia, por eso la Secretaría de la Mujer invita a denunciar a la Línea de Salud para el Alma 018-041-3838, en la que expertos atenderán de primera mano hechos relacionados con violencia contra la mujer.